para adquirir un hospital de inversión privada en la ciudad de Santiago para dedicarle exclusivamente a una maternidad. Tras la gran demanda de parturientas que cada día acuden a la maternidad René Clan, Viuda Guzmán, en la ciudad de Santiago, el gobierno, a través del Servicio Nacional de Salud, pretende comprar las instalaciones del Hospital General de Las Colinas. El director regional del Servicio Nacional de Salud, Manuel Lora Perelló, indicó que este centro médico es una infraestructura que está disponible y es una solución rápida para dignificar a las madres de las 14 provincias de la región del Cibao. El director regional del Servicio Nacional de Salud sostuvo que las instalaciones estarían funcionando como una maternidad normal y la pretensión es que el centro de salud que analiza adquirir el gobierno se convierta en un centro de autogestión. Creo que el Hospital de Las Colinas, que es un hospital privado que no se ha aperturado todavía, el gobierno y especialmente el presidente de la república está haciendo una gestión para que eso pase al sector público con dedicación exclusiva a una maternidad, lo que tengo entendido. Ok. ¿Cómo sería el funcionamiento entonces? Como una maternidad normal. O sea, como existe un hospital del sector público, no sé si el hospital se va a convertir en un hospital de los tradicionales o si se va a hacer un hospital de autogestión. Esa información no la tengo. Ok. Podría caber la posibilidad de que se convirtiera en un hospital de autogestión. ¿Esto por la necesidad de una maternidad aquí en Santiago? Claro, nosotros necesitamos para la región norte una maternidad. Y esa infraestructura está ahí. Es una solución rápida donde se dignifica a las madres de las 14 provincias del ciudadano. Ciertamente. Una preocupación, doctor, es que hemos visto una situación de un centro que operaba, que fue de mantelado.